¿Qué hace la rueda? Sí, varios metros, ¿no? Sí, lo que hace la rueda es tuércela y le da resistencia. Ya la habilidad también que tienen los dedos, podemos hacer delgadito o podemos hacer más grueso que este, ¿no? Entonces, el gruesor que queramos, sí lo vamos a conseguir por la práctica que ya se obtiene con él.